El cuerpo, yo puedo hacer mi muerte así tu me lo pido El cuerpo, el cuerpo, yo puedo soy la muerte de mi niño Y la llave es la que salga, hoy te va el tiempo a la noche de la noche Y no se te vete, no me da una respuesta Esa es la que la llave es la que salga, hoy te va el tiempo a la noche de la noche Y no se te vete, no me da una respuesta Aunque no tome sentimiento, no te sirvete con esto Tengo prigores en que tiempo, no pares, pares Siguiendo que no pares, pares No se te vete, no me da una tristeza de con nadie Tú y yo somos hasta un baño Que no pares, pares Hasta una manera que no pares, pares Es consecuencia de adicioso, vamos a que te vamos a reposo Baby, yo no lo soy yo, no, no, no Vamos aquí, y esa va a recorrer Busqué lleva, van a nada que no pares, pares Yo os preocupé, vamos a recorrer Busqué lleva, van a nada que no pares